Bienvenido a Poquidopark, esto es una chulada. Guiñes, queridos guiñes, amigos nuestros de la vida. Estamos en el Poquidopark, en Getafe. Y nos enseño poner la mascarilla hasta el niño como yo. Unos calcetines antideslizantes. Vamos para adentro y con nosotros que nos vamos a contar un montón de cosas. Antes de entrar, antes de entrar, hay que ver un vídeo, hay que ver un vídeo en el que nos explican cosas. Tenemos que calentar un poco, aquí estamos. Bienvenido a Poquidopark, esto es una chulada. Mirad que de cosas tenemos por aquí. Boxeo. Y esa es la Kid Zone, nosotros, ahora os explico un poquito, ¿vale? Os voy a enseñar la Kid Zone, ¿vale? Ahí la veis. Súper chula. La Kid Zone, 9€. Esta Main Food, 10€ en diario, ¿vale? De lunes a jueves. Viernes, sábado, domingo o festivos, los precios suben un poquito. Serían 10€ la Kid Zone y 12€ la Main Food. Poquidopark. ¿Dónde está Poquidopark? Está en Getafe. Os ponemos la dirección por aquí. Vamos a probar el boxeo, que Leticia tenía muchas ganas. Por higiene hay que ponerse unos guantecitos de plástico. Guante, 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 guante. Voy a entrar, voy a entrar. ¿Cómo se entra aquí, Dios mío? Que no puedo. Así, por aquí. Voy a coger un guante. Ya lo tengo. Superhook. Chicos. Está grabando, Guille. Es un crack. Te va a cagar. Arr. 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 para abajo entonces subes arriba y te tiras por ahí a ver qué tal estamos arriba yo no voy a tirar oye pues muy bien sensaciones que le ha parecido a usted el churro parece más de lo que es me voy a subir una colchoneta 1 1 1 1 1 boxeo robado 1 palitos super legal todo 1 vamos 11 pero realmente por trampas te he ganado es un mentiroso ha hecho trampas a la gana otra vez y ¡Suscríbete al canal! ¡Se va a la mierda! Tres cuerdas Vale Tres cuerdas porque has cogido dos juntas Ahí va Lo voy a intentar yo ahora A ver hasta donde llega Bueno, bueno, bueno Es más complicado de lo que parece Vuelve, vuelve Ya no te parecen tampoco mis tres cuerdas Es chungo Es chungo Hemos hecho un poquito de trampa y nos hemos saltado a alguna estación Pero nadie se ha dado cuenta Así que hemos pasado a la segunda parte Que en principio te tendrías que colgar por ahí arriba No lo había visto ¡Ah, ya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso no lo había visto Bueno A ver Después de eso que hemos visto Viene esto Esto chicos, hacerlo como al final ya Porque esto cansa mucho Bueno, bueno, bueno Y aquí por donde te metes Parece un queso gruller ¡Atención Leticia! ¡Ah, tenemos subida! Si querías hacer este circuito Si querías hacer este circuito Si querías hacer este circuito Unos guantes Que se te ha escapado el niño ¿Dónde estás? Se ha escapado ¡Ana! 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 ¡Ja! ¡Ana! 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 ¡**! Vale, ahí parece que hay que ir dando a los lucecitas que se encienden por qué hablo así porque me acabo de hacer yo ahora y estoy muerto se acabo ganador guille esta muy loca mira 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 ahí va guille pip 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 toing oye pues lo has hecho muy bien ahí va es buenisimo es buenisimo atención me pongo aquí me estoy jugando la vida uno y dos mirar donde ha acabado el niño ahora es cuando uno se va a casa y ya está a descansar porque me voy a meter en la piel de una abeja ya verás que divertido lo puedo acercar en mi lista de cosas que tenía por hacer en la vida pero era ser abeja con velcro es diario como una camisa de fuerza si más o menos pero en abeja vea que si te ayudo vea que como os comentaba cuando tienes ciertos problemas para poder hacer ciertos tipos ay que me mola mola muchísimo ahora otra vez en el lateral que pega más venga jajajajajajaja me he quedado así igual esto es como hacerse la cera sabes raza jajaja me van ganando 1-0 me van ganando 1-0 vamos a meter un gol pero si no, si te pones en la porteria no cabe la pelota atención, gol que no, no, no que no, que no se puede esta prohibido tramposo echo tu ampas por favor que cansancio, estoy fundida si os gusta este video si os gusta el Mojido Park ir a ver el video del Big Champ Park siiii por aqui lo dejamos que mola, mogollon tambien bueno, 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 bueno es una escena de araña, vale que ya para arriba a mi esto me da miedo, miedo, miedo madre mia que valiente esto va por vosotros guilles ahi va ostras que chulo, que sarcho ahi va ahi va ostras que bueno De ahí no sale, de ahí no sale Los latigazos ahí en el culo, en la cabeza Es masaje, masaje Bueno, esto es un juego Normal de uso, ahí las tenéis Vamos a leerla nosotros A ver de qué va Esto es, claro Esto he visto de un vídeo, a ver si lo encuentro y os lo pongo Que es súper chulo, hay competiciones Y todo de balón prisionero de este tipo Vamos a verlo, vamos a reducirlo a dos normas Porque si no es muy complicado Lo vamos a dejar en, si a mí él me lanza la pelota Y me atiza, he palmado Si me lanza la pelota y la cojo, gano yo Pues venga, lío chicos, vamos Toma, toma pues Uy Deja moverte Una horita Y la verdad es que, pues una chulada Está, está muy bien el sitio Mira que cosa más chula, dale Que gracioso Esto está a la entrada, nada más entrar Enfrente de las taquillas Mirad que chulo, como mola Aquí seguimos dándolo todo Y luego se quita así Claro, lo dejas así Aplanadito Mola Mogollón Bueno pues nos ha molado tanto esto Que nos ha metido El AQUIP SHOW Olé, 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 olé